Soy César Aldama y esto es el Minuto del Ángel. A ver, el Inegi acaba de decir que estamos estancados en recesión técnica. El FMI estimó en 0% el crecimiento del país. El Banco de México ha ajustado su cálculo de crecimiento a la baja cada dos meses. Las calificadoras, pues qué le cuento si fueron las primeras en vaticinar la debacle. Pero alguien nos está queriendo embaucar. Porque del otro lado, el presidente y los empresarios más poderosos de México ven con optimismo el futuro, sobre todo después de que presentaron juntos el Plan Nacional de Infraestructura. O estamos al borde del abismo económico, o de muy pronto en adelante todo será para arriba y se cumplirá el crecimiento del 4% que prometió Andrés Manuel. Por cierto, no hay que creer tanto en ejemplos de otros países, porque ahí tienen a Colombia y a Chile con crecimientos del 3% anual y con la gente en las calles protestando por la desigualdad. Pero entonces, ¿es cuestión de fe? ¿Una de las dos versiones tiene toda la razón y a la otra hay que creerle ciegamente o no? Opina.